Muy bien, ahora sí vamos a grabar el tag del bebé. Yo ya me hice mi chongo porque no puedo. La primera pregunta es, ¿cómo se llama tu bebé y por qué le pusiste así? Mi bebé se llama Oliver Arín y le pusimos así porque, bueno, Oliver es un hombre que escogió mi señor por los supercampeones, o eso me dijo él. Y Arín es porque así se llama mi hermano. ¿Cuándo nació tu bebé? Mi bebé nació el 13 de junio del 2019. ¿Cuánto midió y cuánto pesó al nacer? Mi dio 47 centímetros y pesó 2,900 kilos. ¿Parto natural o parto cesárea? Fue cesárea. ¿Dejó ver sus sexos en los ultrasonidos? Pues en el primero sí me dijeron que era niño, en todos los demás me dijeron que era niña. Yo esperaba una niña y nació un niño. ¿Cuántos meses tiene tu bebé? Mi bebé tiene un año y un mes. ¿Cómo fue tu experiencia con la lactancia? Fue maravillosa. No tuve ningún problema con la lactancia. ¿Cuántas horas duerme por la noche? Duerme aproximadamente toda la noche. A veces se despierta a comer un poquito, otras veces no se despierta, pero ahí vamos. Marca ideal de pañales, la que sea. No tuvo problemas por ese lado. Se ha enfermado gravemente. O bueno, una infección viral en el estómago que sí me lo puso bastante, bastante malito. Estuvo internado, que se ha sido la única vez que se me ha enfermado así de feo. ¿Tiene su esquema de vacunas completas? Claro que sí, obviamente. ¿A quién se parece? Se parece mucho a su papá. Aunque considero que también tiene un poquito de mí. ¿Cuál es su juguete favorito? Él juega con cualquier cosa que no sea juguete. Pero le gusta ahorita mucho un Mickey. Traía mucho amor por un Stitch. Pero le gusta mucho un Mickey. Y un cocodrilo y un hipopótamo de plástico que muerde y muerde y muerde. ¿Gatea o ya camina? Gatea y da pasitos. Ya quiero que camine y a la vez no. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Le gusta todas las frutas? Todas, 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 todas las frutas. ¿Le gusta comer este, el mango? Creo que comida, comida favorita, pues no sé exactamente. Porque como apenas estamos conociendo alimentos nuevos. Hay muchos que rechaza de primera, a la primera vez. Y ya después, ya la come bien. Como la sopa de pasta. La primera vez parecía que le estaba ayudando cualquier cosa horrible. ¿Cómo describirías a tu bebé? Mi bebé es muy inteligente, muy sociable. Es muy alegre. Es un pequeño humanito que trae mucha, mucha, mucha paz. ¿Cómo es el carácter de mi bebé? Mi bebé es muy enojón. Muy, muy enojón. Si no le das lo que quiere. Si las cosas no le salen como quiere. Pero solo en esos momentos. Como ahorita que está jugando con una cosa. Que le está asustando. Pero en sí es muy alegre. Es alegre. Siempre anda sonriendo y haciendo lo que era inmediato. ¿Prefieres a papá o a mamá? Cuando no está papá, me prefiere a mí. Cuando está papá, es papá. Pero es porque papá trabaja. Yo estoy aquí todo el tiempo. Papá, papá en la semana. Y cuando está que toca sus descansos. Pues es papá, papá, papá. Salvo yo para comer. Al día de hoy, ¿cuáles son sus gustos? Le gusta ver sus videos. Le gusta Mickey Mouse. La casa de Mickey Mouse. ¿Qué es lo que más te gusta de mi bebé? De mi bebé me gustan sus cachototes y su sonrisa. Eso me encanta. Me encanta, me encanta. Y lo inteligente que es. ¿Cómo cambió tu vida ser mamá? Me la cambió en un mil por ciento. O sea, mi vida ya no es ni la mitad de parecida a lo que era antes. Y estoy muy contenta de que así sea. De verdad que estoy muy contenta. ¿Cuál ha sido el susto más grande que te ha dado? Pues cuando lo tuvimos hospitalizado. Porque no comía, no bebía nada. Tenía vómito, tenía diarrea. Y no le hallábamos. Fue difícil. Platica una travesura de tu bebé. Ay, pues mi bebé ya ha hecho varias. Una vez estábamos una noche en casa de mi mamá. Y mi mamá hizo un litro de chocomil para que todos cenáramos. Y lo tiró. Esa de chocomil es la que más me da risa. ¿Qué esperas de ti como mamá? Espero dar el ancho. Ser lo suficientemente capaz para criar un caballero. Criar un niño de bien. Un hombre de bien. Hacer de él algo bueno. Algo positivo. Hacer un buen trabajo con mi hijo. Inculcarle valores. Cultura. Respeto. Eso más que nada. Dile algo a tu bebé en el futuro. Mi amor. Si algún día estás viendo esto y yo estoy. O ya no estoy. Quiero que sepas que... Mira, aquí estás. Jugando con algo que te dije que no jugaras. Ha sido lo mejor que me ha pasado en esta vida. No tienes una idea cuánto tiempo te esperé, cuánto tiempo soñé contigo, cuánto tiempo lloré por tu llegada. Y cuando creí que ya no ibas a llegar, mi amor, llegaste para revolucionarnos la vida a todos. Gracias por haberme elegido como tu mamá. Gracias por hacerme tan feliz. Gracias por cumplir mi sueño. Espero que al día de hoy tú y yo estemos teniendo una relación bonita, una relación con confianza, una relación de calidad madre-hija e hijo. Y si no la tenemos, acércate y vamos a platicar. Yo quiero ser tu amiga. Además, aparte de tu mamá, quiero ser tu amiga. Quiero que sepas que puedes contar conmigo. Que si algo malo te ocurre, no digas, me va a matar mi mamá. Si no digas, tengo que contarle a mi mamá para que me ayude. Eres la luz de mis ojos. Eres lo que más amo en este mundo. No sé si en este punto que tú lo estás viendo tienes hermanos o hermanas, pero si las tienes, pues también. Tú y tus hermanos o hermanas o lo que sea, son la luz de mis ojos. Tú me hiciste mamá. Tú me cambiaste el nombre por mamá. Y créeme que jamás en la vida me he arrepentido. Ni me voy a arrepentir nunca, pase lo que pase, de ser tu mamá.